¡Hola! ¡Un gusto! Soy TheFranc y no hay ninguna duda que la saga FNAF es de las sagas más queridas por muchas personas. Y hey, quizás a ti no te guste, pero no hay duda que calidad siempre tuvo. Por eso siempre las gracias a Scott Cawthon y más gracias a los desarrolladores independientes, que hicieron sus propias versiones con cariño para los fans. En serio, que eso ya es una nota alta. Por eso todo el cariño de Cora para ustedes. Pero hey, antes de iniciar, vamos con un gran saludo épico para Parrot Pro, que espero le estés pasando genial y te guste este video de FNAF, mi amigo. Y ahora sí, yo soy TheFranc, esto es lo mejor de FNAF para PSP y comencemos. Eh, lo sé, lo sé. Si ya eres mayor de edad, conseguir un trabajo no es fácil, pero ¿te imaginas conseguirlo y que seas un guardia de seguridad y en una pizzería? Súper sencilla, ¿no? No debería haber problemas, por más que sea nocturno. Vamos, es una pizzería, ¿qué malo podría pasar? Pues amigo o amiga, todo lo malo puede pasar por aquí. Porque no trabajas en una pizzería cualquiera, sino en Freddy Fazbear Pizza, donde descubrirás de mala manera que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Sí, bueno, de tantos trabajos que te pudieron tocar, te tocó este. Pero por lo menos habrá un tipo que te dé tips para no morir y así aguantar 5 noches en Freddy. ¿Y cómo hacerlo si no puedes moverte? Bueno, en esta primera entrega poseemos las cámaras y a su vez, también podemos usar las puertas de seguridad, para así impedirlos el paso. En esta entrega en PSP, que tengo que decirlo, está muy bien, en base al juego original. Así que debería sumarte FNAF, a no ser que seas un miedosito. Antes que nada, cabe aclarar que FNAF 2 es una precuela de FNAF 1, es decir, ocurre antes que el primer juego. El cheque de la quinta noche lo demuestra, la fecha indica que es el año 1987. Eso explica por qué el sujeto del teléfono sigue vivo y por qué no se menciona absolutamente nada sobre la famosa mordida del 87. Y es porque aún no ha ocurrido, como demás cosas. Pero hey, si quieres empaparte más sobre la historia, te recomiendo ver teorías sobre el gran universo de FNAF. Porque esta entrega es espectacular, ¿y cómo lo es en PSP? Bueno, obra maestra, 10 a 10, así comienzo hablando sobre este juego. No en sí sobre el título, sino en sí sobre el port. Hecho por Alex, el juego es muy fiel a la experiencia FNAF y más a la segunda entrega, sobre la que se basa. Y ya no es tan solamente en menús, gráficos y demás, sino que también nos dan las mismas funciones, que son un completo espectáculo, lo bien hechas que están. Pero si de espectáculos queremos hablar, ese terreno lo dejo a la ambientación. De primera comenzando con el doblaje que está en español. En serio, solamente escucha cómo te habla el chico del teléfono. Tú solo eres el segundo guardia que trabaja aquí. El primer chico terminó su semana, pero se quejó de las condiciones. Y lo movimos hasta uno del día, así que hey, qué suerte tienes, ¿no? Te has quedado loco, ¿verdad? Bueno, el juego no se reduce solamente a eso. También nos incluye los sonidos de los animatrónicos mientras se mueven por los pasillos, o entran en la ventilación. En serio, que sin temor a equivocarme puedo decir que FNAF 2 en PCP es una experiencia más que épica. Y que sin dudas te pregunto por qué aún no lo juegas. Y a ver si me superas, que no pude pasarte la noche 2. Pero no me culpen, tenía mucho miedo. Bien, esta tercera entrega en PCP dirigiéndome a AlexDev, que seguramente vea este video, tengo que decir que me encantó tanto como la segunda entrega. Algo que sinceramente era muy difícil. Pero lo digo, has hecho magia, la ambientación es simplemente un lujo. Tanto así, que prefiero que el tipo del teléfono me hable... A quedarme en soledad escuchando los ruidos de la atracción. Pero sin dudas, el factor terror y estrés está muy bien llevado, porque ahora no hay máscaras ni puertas. Lo que tenemos son cámaras y ventilaciones. Pero sin dudas, en esta tercera entrega, el riesgo que corremos es mayor. Porque además, los animatrónicos fantasmas siempre podrán llegar a nosotros, para hacernos esto. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con esta. Así es, nos harán la vida imposible para que los animatrónicos, o Springtrap, lleguen a nosotros. Y así darnos el Game Over definitivo. Bueno, para no hacerles spoiler, aunque ya hace años terminó Snap, les diré que Snap 3 tuvo un final tan concluyente que bueno, no había idea de qué hacer en la 4. Así que se fueron al pasado, muy al pasado. ¿Qué tanto? No lo sé. Pero ahora ya no somos un guardia de seguridad, ahora somos un niñito que vive asustado con sus problemas. Y más, que con sus problemas, vive con los animatrónicos, que a su vez su hermano hace aumentar el miedo. Pero bien, en el plano jugable, ¿cómo llega el FNAF 4 a PSP? Recordándoles que este FNAF de PSP viene siendo desarrollado por Alex, que hizo el 2 y el 3, ya saben sin dudas lo que pueden ir esperando. Eso sí, esta entrega es la más complicada de las 3 que jugué, de Alex Depp. En serio, los animatrónicos no paran de salir en ningún momento en la primera noche. Así que mucho cuidado con este título, que es un severo reto y si eres asustadizo, créeme, solo serás un masoquista destinado a sufrir. Y bueno, vamos con la cereza del pastel y nos tiramos un enfoque curioso. FNAF Hell Wanted, una versión que está basada en descubrir cosas interesantes y como no minijuegos, como el poder visitar a los animatrónicos y sus escenarios. Eso, sin dudas, da gusto, ya que tener a Bonnie, Chica, Freddy y Foxy de cerca es una experiencia perturbadora pero genial. Pero lo sé, siempre uno quiere más, pues te digo que también puedes visitar los escenarios principales de los 4 juegos de la saga, con los que claro, obviamente puedes interactuar. El juego en sí es una curiosidad muy interesante por el enfoque que busca, ya que se convierte en una propuesta distinta en PSP y bien detallada. Porque es solamente ver a los personajes en pantalla y decir, hey, se ven muy geniales. Y si bien el juego no es de terror a morir, sí puedo decir que provoca tensión y que además tendrá para ti mucho estrés con algunos minijuegos. Así que, hey, intenten reparar a Bonnie o pasen por los demás escenarios de esta genial aventura. Y ahora sí, vamos con las opiniones finales. Y bueno, espero jueguen estos títulos y sufran del miedo, porque si el video logra eso, yo seré feliz. Pero también tengo que decir que muchas gracias a Fredep, Alex y Seulpop por darnos la experiencia de FNAF con la interpretación de sus ports en PSP. En serio chicos, muchísimas gracias, ya que he sufrido y la he pasado mal, en el buen sentido. Sin dudas me gustó volver a sentir esa nostalgia de la saga FNAF, así que gracias por volverme a nadar. Y sigan con todo en sus futuros proyectos. Y bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse a mi canal y al de estos chicos tan geniales. Para seguir con una comunidad de PSP tan increíble como siempre. Y recuerden, me pueden decir TheFranx. Y yo, apago visor. ¡Suscríbete al canal!